Bueno, ahí estamos hablando de Julio Boca, ahí lo vemos y fue su vuelta al Colón después de muchos años porque ya se presentó oficialmente como el nuevo director de la sala. Se hizo la presentación justamente en el Teatro Colón, junto con la Ministra de Cultura Gabriela Ricardes y Jorge Macri. Además, a Julio Boca lo va a acompañar en esta gestión Gerardo Grieco, quien ya trabajó en varias oportunidades con él, incluso ambos fueron quienes dirigieron el Sodré de Montevideo, una especie de Colón de Uruguay, para que entendamos, con lo cual Julio Boca ya tiene experiencia en gestión y además años de haber bailado, entonces se entiende que él lo puede vivir y entender que necesita el Colón de ambos lados, no solo de la gestión, sino como ex bailarín. El Canal de la Ciudad estuvo así y estuvieron hablando Jorge Macri y Julio Boca sobre esta incorporación. Lo que nos va a hacer brillar, crecer y desarrollarnos es seguir invirtiendo en capital humano y así como muchas veces muchos artistas salieron de estas escuelas y conquistaron al mundo, uno de ellos está aquí con nosotros, queremos volver a lograr eso mismo. Y luego la idea es poder transmitir con el equipo nuevo que empieza a trabajar y empezar a volver a transmitir esa alegría, ese placer de estar en un teatro como este, en que lo que están haciendo lo puedan disfrutar, que es un equipo, trabajamos todos por lo mismo, por la excelencia, trabajamos todos por disfrutar, por querer más. Ahí estábamos escuchando a Julio Boca en su regreso al Colón, se lo veía muy entusiasmado, también entre otras cosas dijo que tenía muchas ganas de estar en ese lugar porque era hora de devolverle al Colón todo lo que el Colón le había dado. También estuvo hablando durante la conferencia de prensa y en algunas notas que dio a medios gráficos sobre lo que quiere hacer para estos años de gestión. Por ejemplo, dijo que durante el año que viene va a haber cinco programas, como hasta ahora, incluso va a estar Carmen, la obra de ballet con la que abrió este año su programación el teatro. Dijo que por el momento, por el año que viene, la programación va a ser bastante conservadora porque todavía no puede hacer mucho, tiene que contratar bailarines, pero que ya está pensando más a futuro para el 2026, 2027, contratar a unos 20 bailarines para poder incorporar más obras. También dijo que quiere que su colega Paloma Herrera regrese al Colón, dijo que es una pena que se haya tenido que ir y que se merece volver, así lo dijo. También está haciendo algunos acuerdos con la Ópera de París, que dijo que son inminentes, que está bastante cerca. Está pensando en qué hacer con los bailarines más 40, un plan, dijo en diálogo con Clarín, dijo que hay que hacer un plan para que los más 40 puedan seguir activos porque no es que se termina todo, es verdad que es muy exigido el trabajo y todo y tal vez no pueden seguir bailando, pero que puedan seguir haciendo otras cosas en el teatro. También dijo que quiere que el Colón viaje por el país para que toda la gente pueda conocer lo que se está haciendo o lo que se va a hacer en este teatro, uno de los más importantes de todo el mundo y el más importante de América Latina en este rubro y quiere que el Colón sea uno de los mejores 10 del mundo. Así que esos son algunos de los planes. Dijo que estaba muy entusiasmado y que armó un gran equipo de trabajo para que puedan ayudarlo con este sueño. Así que, bueno, ojalá pueda hacer todo esto que tiene planeado Julio Boca. Por supuesto que le deseamos la mejor de las suertes a Julio Boca en esta gestión al frente del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Abrimos una ventana a la ciudad, a ver cómo está a esta hora.